Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticiero Digital de Telemundo 52. Con mucho gusto les saluda Grecia Carrillo. Y también Sandra O'Neill. Qué bueno que nos acompaña. Estas son las noticias para hoy, martes 14 de mayo. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo hecho de violencia se registró en las plataformas del Metro de Los Ángeles anoche. Esta vez, una mujer fue apuñalada en la estación de Vermont, Atenas, a la altura de la autopista 105, de acuerdo a las autoridades. La víctima fue apuñalada en el elevador de la estación y el sujeto se dio a la fuga en un tren en dirección oeste hacia Hawthorne. La policía revisa las cámaras de seguridad del Metro para tratar de identificar al sospechoso quien permanece prófugo. Pongan mucha atención a estas imágenes. En Torrance, una mujer llegó a la puerta de una casa fingiendo ser repartidora de pizza y tocó la puerta. Al constatar que no había alguien en la vivienda, un cómplice encapuchado se dirige a la puerta trasera para tratar de ingresar. Por fortuna, no lo logró y los sospechosos se dieron a la fuga. Las autoridades piden a la ciudadanía estar vigilante, pues este tipo de robos al parecer está ocurriendo en diferentes partes del condado de Los Ángeles. Autoridades lanzan una alerta de seguridad, esto por las celebraciones del Mes del Orgullo en el país. El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI advierten que organizaciones terroristas internacionales como ISIS podrían tener como blanco estas celebraciones. Y aunque no hay una amenaza específica, las autoridades instan a los participantes a estar vigilantes. Esta alerta se da cuando ciudades del sur de California como Long Beach preparan celebraciones por el Mes del Orgullo este fin de semana. Con explosiones como esta, las autoridades en Maryland se acercan a una reapertura del puerto de Baltimore. Ayer fueron colocadas 50 cargas explosivas en diferentes ranuras de este fragmento del puente para una demolición controlada. La meta, remover esta pieza de la estructura de encima del carguero Dalí. El barco podría estar en el puerto el día de mañana y expertos estiman que la remoción de escombros podría tardar hasta seis semanas para luego ser llevado al puerto de Norfolk en Virginia, donde será reparado. El expresidente Donald Trump está de vuelta en la corte esta mañana para su juicio de dinero por silencio esto en Manhattan. Trump se ha declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Los cargos están relacionados con presuntos pagos a Stormy Daniels en el periodo previo a las elecciones del 2016. Hoy, nuevamente, su ex abogado Michael Cohen está en el estrado. Varios también prominentes funcionarios electos del Partido Republicano han viajado a Nueva York como muestra de solidaridad con Trump. Antes de ingresar a la corte esta mañana, Trump calificó el caso como una estafa y citó interferencia electoral a un nivel que nunca antes había ocurrido, según sus palabras. La Guardia Costera de Estados Unidos El partido rescató a tres personas y un perrito después de que su bote volcara en la costa de Florida. Los funcionarios recibieron una llamada de auxilio alrededor de las cinco y media de la mañana de tres personas que informaron que su embarcación de 47 pies se estaba hundiendo a 35 millas al oeste de Clearwater. Los ocupantes del barco trataron de impedir la entrada del agua colocando un colchón en una ventana que estaba rota. Los efectivos de la Guardia Costera pudieron rescatar a las víctimas antes de las siete de la mañana. Un hombre sospechoso de matar a tres miembros de su familia en el Día de las Madres en Mississippi murió a manos de la policía en Arizona. Ivory James Welsh III era buscado en relación con la muerte de su madre y sus dos hermanas en Richland, Mississippi. Después de huir de la escena, la policía comenzó a rastrear el teléfono celular de sospechoso hasta Arizona. Su vehículo fue localizado en la ruta 191 entre Morency y Clifton y según las autoridades, Wells salió del auto, mostró un arma y fue entonces cuando los oficiales le quitaron la vida. Una denuncia anónima llevó a las autoridades del condado de Vexar, en San Antonio, Texas, al decomiso de 200 gallos que eran utilizados para peleas. Paul Jorion Morales, de 48 años, fue arrestado por organizar actividades clandestinas por estas peleas de gallos. Alrededor de 48 personas fueron detenidas y multadas por participar en un evento ilegal. Se cree que el sospechoso se encontraba rentando en la propiedad donde llevaba a cabo las peleas de gallos y a la hora de su arresto, Morales se encontraba armado. Las autoridades también decomisaron múltiples armas en la propiedad. Productos químicos peligrosos se derramaron en Creola, Alabama, según funcionarios del condado de Mobile. Ácido nítrico de un camión cisterna quedó sobre el suelo de una transitada avenida. Este puede causar irritación de los ojos y la piel y, en casos graves, la exposición puede causar ceguera y daño ocular permanente. Las autoridades emitieron orden de permanecer en casa en dos millas a la redonda y el derrame provocó el cierre al tránsito de la autopista 43. También confirmaron que el conductor, otras dos personas en el lugar y un socorrista fueron hospitalizados. Se desconoce su condición. Esta mañana la crisis humanitaria en Gaza está empeorando. A medida que se intensifican los combates, Israel insiste en su operación en la ciudad de Rafa. De acuerdo con la ONU, más de 450 mil palestinos ya se han ido y el éxodo continúa tomando fuerza. El presidente Biden ha advertido a Israel que no invada debido al riesgo de víctimas civiles. Mientras tanto, Israel dice que jamás tiene cuatro batallones de combatientes en Rafa. Insiste en que entrar en la ciudad es la única forma de desalojarlos. Por su parte, el Departamento de Estado reporta estar al tanto de un grupo de médicos norteamericanos que están atrapados en el cruce fronterizo de Rafa con Egipto. Al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que una valla publicitaria cayera sobre ellas en India. El incidente ocurrió durante una tormenta eléctrica en la capital financiera de la India, Mumbai. Los rescatistas están trabajando para retirar los escombros del lugar ya que se teme que haya decenas de personas atrapadas. Se cree que el anuncio publicitario era más grande que una piscina olímpica. Imagínese eso y se derrumbó sobre algunas casas y una estación de servicio junto a una carretera muy transitada. Las autoridades dicen que la publicidad no tenía el tamaño permitido y que la agencia que la colocó no tenía permiso. En noticias de nuestro continente, en Argentina los precios de bienes y servicios siguen subiendo a pesar de algunos signos de desaceleración y la tasa de inflación anual del país sudamericano se acercará al 300% cuando el gobierno revele los últimos datos. Mire, tan solo en la actualidad los comerciantes y los consumidores han expresado que a pesar de la disminución de las lecturas mensuales de inflación, eso aún no se sentía plenamente en la vida diaria. Los jubilados y trabajadores públicos están entre los sectores de la población más afectada. Las devastadoras y continuas inundaciones en el sur de Brasil están obligando a algunos de los medio millón de residentes desplazados a considerar la posibilidad de irse de las ciudades inundadas para establecerse en terrenos más altos. Con cientos de miles de familias huyendo de las inundaciones, el desastre que ha cobrado la vida de al menos 147 personas podría desencadenar uno de los mayores casos de migración climática de Brasil en la historia reciente. Estas fuertes detonaciones frente al Palacio Nacional de Ciudad de México fueron causadas por supuestos normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Al menos 25 policías resultaron heridos por las detonaciones a pesar que portaban equipo antimotines. Los manifestantes iniciaron la protesta para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días un juez ordenó la liberación de ocho militares que estaban encarcelados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otro lado, luego de casi dos semanas de registrarse temperaturas extremas en gran parte de México, los últimos informes señalan que desde principios de mayo a la fecha, por lo menos 20 personas han perdido la vida por la ola de calor, mientras que más de 600 han requerido atención médica. Los especialistas dicen que por ahora terminó esta ola de altas temperaturas. Por ahora, pero todavía habían estado altas. La verdad que sí la están sufriendo por allá en el país azteca. De regreso a nuestro país nos vamos hasta Phoenix, Arizona, donde un padre soltero necesita un trasplante de riñón, pero se está enfrentando ahora varios obstáculos. Fíjate que sí, uno de ellos es que no cuenta con documentos en este país. Nuestra compañera Jackie López nos tiene su historia. El motor de vida para Jorge es su hijo. Tengo que echarle muchas ganas para seguir viviendo y para estar aquí con él. A 29 años de edad, Jorge padece insuficiencia renal. Ya no tienen función mis riñones. Poco a poco fueron fallando. Su enfermedad fue diagnosticada hace tres años. Tenía mucho dolor de espalda en la parte de abajo. Al poco tiempo de su diagnóstico, Jorge comenzó su tratamiento de diálisis, el cual recibe tres veces por semana. Tenemos que artificialmente limpiar la sangre, porque ya nuestro cuerpo no lo hace a través de nuestros riñones. Jorge tenía la esperanza de ser candidato a recibir un trasplante, pero lamentablemente esto no le es posible. Pero como se dieron cuenta que no tenía un seguro por no ser ciudadano, me dijeron que no me iban a poner en la lista, ya no me hablaron nada del trasplante. Jorge es indocumentado y tiene seguro médico de emergencia a través del programa estatal ACCESS, el cual solo cubre su diálisis, pero no su trasplante. No me puedo nomás quedar sentado y sin hacer nada. Por lo mismo, él y su familia han buscado opciones que le permitan realizarse el trasplante, que le daría una mejor calidad de vida. Y sabiendo que no tenemos recursos para poder tener una operación. Y aunque algunas clínicas cuentan con programas de asistencia financiera, la solicitud y el proceso son largos. Por lo mismo, Jorge optó por hacer uso de las redes sociales y compartir su historia, promocionándose como pintor de interiores y exteriores. Tengo un orgullo muy grande y no me parecía bien nada más pedirle el dinero a la gente, ofrecí mis servicios también. Si bien muchas personas lo han contactado para solicitar sus servicios y además han donado a su cuenta de recaudación, la meta aún está lejos. Pero como padre soltero, el pensar en estar ahí para su hijo le da la fuerza para no rendirse. Sí me dan esperanzas de vivir varios años, pero como les digo, tengo a mi hijo y sí me duele mucho dejarlo. Siguiendo con más información, estas son nuevas imágenes captadas por una cámara de seguridad del choque mortal que ocurrió el fin de semana en Pasadena. En ella se puede observar claramente el exceso de velocidad al que se desplazaba el vehículo antes de impactarse contra un edificio. Según la policía de Pasadena, un Tesla con seis pasajeros se pasó un semáforo en rojo a una velocidad de 100 millas por hora, lo que provocó que el conductor perdiera el control el sábado alrededor de las 2.30 de la mañana. El vehículo chocó contra la banqueta antes de estrellarse contra el edificio, expulsando a tres ocupantes, los cuales perdieron la vida, mientras que otros tres que iban también en el automóvil resultaron heridos. Hasta este momento se desconoce su estado de salud. También salieron a la luz estas impactantes imágenes que muestran cómo una maestra en un jardín infantil en el Paso, Texas, agrede a un menor en repetidas ocasiones. De acuerdo al Departamento de Niños y Familias del Estado, se determinó que la empleada le dijo al niño que odiaba que tirara los juguetes o que era desordenado. Por su parte, la escuela Steam Preschool no ha respondido hasta el momento a la solicitud de una declaración por parte de Telemundo. Y mira, ahora hablemos de la realeza, porque los duques de Texas realizaron una visita privada de tres días a Nigeria. Meghan Markle llegó como duquesa y abandonó el continente africano como princesa. Y es que las autoridades no escatimaron en detalles y realizaron una ceremonia que normalmente se hace para las giras reales. Les colocaron una alfombra roja completa con bailarines culturales y otros protocolos. La pareja había sido invitada por un jefe militar en la Nación de África Occidental y luego Meghan también se dio el tiempo para firmar incluso un libro de visitas. Y ahora lo llevamos al Festival de Canarias. El Festival de Carabao o de los Búfalos de Rodillas. Como puede observar, es un festival único que se celebra en el municipio de Pulilán, Bulacán, en Filipinas, cada 14 de mayo. Incluso las provincias cercanas participan en esta celebración de dos días para unirse a la alegría y al desfile de carros muy bien decorados. Y ahí vemos también los bueyes que los llevan, ¿verdad? Oye, sí, qué interesante. Fíjate que estos propietarios hacen que los carabaos se arrodillen, como lo veíamos en las imágenes, frente a la Iglesia Parroquial de San Isidro Labrador, como señal de agradecimiento y honor al patrón de los agricultores por una cosecha abundante. Los búfalos son entrenados desde pequeñitos por sus dueños para que se puedan arrodillar. Qué interesante, mira cómo él está haciendo. Sí, es que cómo lo pueden lograr, ¿verdad? Los entrenan bastante bien. Muy, pero muy interesantes esas tradiciones que le presentamos aquí en Telemundo 52 y que usted puede seguir viendo si se inscribe a nuestro canal de YouTube. Claro que sí, para que nos busque, ya lo sabe, Telemundo 52, ahí también para que usted lo siga, no se suscríba, le dé like y active también esa campanita para que así le lleguen diariamente las notificaciones. Ahí lo tiene. Hasta la próxima.